Feliz día del maestro, profesores, Karen, José Luis, Alexander, Gonzalo, Marcela, Leticia, Mauricio, hermana Susan, que tengan un lindo día, les mando un abrazo virtual de corazón. Feliz día, profesor. Soy Fernanda Maldonado. Soy Samantha López y feliz día del maestro. Feliz día de la profesora, les mando un abrazo virtual y un beso virtual. Soy Sofía Vargas. Feliz día del maestro. Buenas noches, queridos profesores. Soy Damien Méndez. Felicidades por el día del maestro. Cuídense y quédense en casa. Soy Anabel Guillén. Feliz día del maestro. Mi nombre es Fernanda Rojas Ferrufina y les deseo un feliz día del maestro. Buenas tardes, querida profesora Karen y querido profesor Alexander. Que tengan un bonito día. Feliz día del maestro. Un abrazo. Mi nombre es Santiago Camacho. Feliz día del maestro. Felicidades. Soy Samantha Claras. Profesora Karen. Feliz día del maestro. Soy Anel Jiroga Casano. Feliz día del maestro. Y que Dios los bendiga. Mil felicidades, profesora. Y gracias por enseñarme con tanto cariño. Feliz día del maestro. Se lo desea a su alumna Mariana Lenny Ceballos Sotomayor. Soy Sebastián Terán Pérez. Feliz día del maestro. Soy Rafael Alora. Feliz día del maestro, profe. Buenas tardes, soy Andrés Flores. Y quería agradecer a los maestros por dedicarse mucho hacia nosotros los estudiantes. Que pasen bonito el día del maestro. Buenas tardes, profesor. Soy Adriana Tadic del sexto B. En este día tan especial quería felicitarla. Gracias por todas sus enseñanzas y espero que pase un hermoso día. Buenas tardes, profesores. Soy Brian Daniel Mercado Rodríguez. Y les envío un fuerte abrazo y muchas felicitaciones por el día del maestro. Feliz día del maestro, queridos profesores. Extraño convivir con todos ustedes. Les mando un gran abrazo y quédense en casa. Saludos a todos. Feliz día del maestro, profesores. Que la pasen bien. Soy Mariana Segaza. Feliz día del maestro. Felicidades, profe Karen. Hola, profe. Soy Emily Jalí. Y quería desearles muy feliz día del maestro. Soy Mateo Agavincha. Felicidades, maestros. Hola, soy Jali Rojas. Y les quiero mandar un fuerte abrazo por el día del maestro. Y muchas bendiciones a su familia. Que Dios los bendiga. Chao. Buenas tardes, profesora Karen. Hoy les quiero agradecer por todo lo que nos han enseñado para ser mejores personas. Que tengo un bonito día del maestro. Hola, soy Fernanda Saavedra y quiero felicitar a todos los maestros por su cariño hacia los estudiantes. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro, profesor. Espero que la pasen bien con toda su familia. Gracias por enseñarnos. Soy Natalia Ramayos. Que les deseo todo lo mejor. Que tenga un lindo día y que Dios les bendiga. Feliz día del maestro. Feliz día a todos los maestros. Que la pasen bien ahí en sus casas. Con amor a Agustín Rivas. Quiero agradecerle por su paciencia y su dedicación hacia nosotros. Gracias de todo corazón. Que Dios la bendiga mucho. Feliz día. Soy Santiago Panamendi. Feliz día del maestro, profesora Karen. Buenos días, profesora. Soy Isabel Suárez. En este día tan especial quiero decirle feliz día del maestro. Que Dios la bendiga. La quiero mucho. Feliz día del maestro.